Patricia Lourdes Frías Álvarez, que muy amablemente aceptó acompañarnos el día de hoy en este ciclo de conferencias. Les cuento un poquito sobre ella. Patricia Lourdes Frías Álvarez es egresada de la carrera de Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias Biológicas en el Instituto de Biología de la UNAM con los temas de efectos de la radiación UVB en el desarrollo embrionario de ambistoma mexicanum o axolotum, enfermedades infecciosas de anfibios mexicanos y estados de conservación de anfibios mexicanos. Obtuvo su doctorado con mención numerífica en el Instituto de Ecología de la UNAM con el tema de historias de vida en peces vivíparos de la familia Poesigierdae. Espero que estoy medio pronunciando bien los nombres científicos. Realizó su primer postdoctorado en James Cook University en Townsville, Australia en el laboratorio One Health Research con el tema de efectos de enfermedades infecciosas en la reproducción de anfibios en peligro de extinción. Es autora de siete artículos de investigación en revistas indexadas. Ha participado como coautora en revistas de prestigio internacional como Science. Ha publicado artículos de divulgación en libros. Y actualmente se encuentra realizando un segundo postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM con el tema Aspectos Bioéticos del Uso de Animales en la Experimentación. Patti, es un gusto enorme que hayas aceptado acompañarnos hoy. Pues bienvenida y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todos. Voy a empezar a compartirla. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Ya se ve la presentación, Gaby? Se ve muy bien, perfectamente. Perfecto. Bueno, antes que nada quisiera dar las gracias al Programa Universitario de Derechos Humanos por su amable invitación. Y también quisiera dar las gracias por la invitación a Ismael Eslava y a la doctora Gabriela Frías Villegas. Entonces, el tema o la plática que voy a dar en estos momentos se llama Observancia de la ética en los animales usados con fines científicos. Bueno, empezamos. Vamos a empezar un poquito hablando acerca de la definición de lo que es la experimentación con los animales. Bueno, de todas las interacciones que hay entre los animales y los animales, los animales han sido sujetos de experimentación por más de 2.000 años. Se tiene documentado que en la Antigua Grecia se inicia formalmente la experimentación con animales como la entendemos hoy. Pero, ¿qué significa entender la investigación como la hoy en día? Bueno, nos vamos a ayudar con la definición que nos da Miguel Santillán y colaboradores en la que consideran a la experimentación animal a cualquier tipo de prueba o ensayo realizado en animales con el fin de comprobar la viabilidad de una hipótesis o una idea inicialmente postulada. Bueno, cuando vemos esta definición nos habla acerca de la viabilidad de una hipótesis, es comprobar una hipótesis, es hablar acerca de la metodología, el método científico. Entonces, ¿qué es lo que hacían en la Antigua Grecia? Por ejemplo, ellos querían ver el funcionamiento que tenía el nervio óptico. Entonces, lo que hacían era diseccionar el nervio óptico para causarle ceguera a los animales. Les tomaban una res, le cortaban el nervio óptico y con ello podrían comprobar esta hipótesis como tal de que sin el nervio óptico no se podía ver. Bueno, vamos a ampliar un poquito más la definición. No nos vamos a quedar nada más con la idea acerca de hipótesis. Para Leiton Donoso, menciona que actualmente en un contexto de desarrollo tecnocientífico o el término investigación involucran necesariamente procesos de experimentación, cuyo fin es aumentar los conocimientos y buscar el desarrollo de productos, bienes y servicios. Aquí ya estamos hablando de desarrollo tecnocientífico y de procesos, pero vamos a ir más allá. Ya no estamos hablando nada más de cuestiones para ver si se dan o no se dan hipótesis, sino estamos hablando de desarrollo tecnocientífico y procesos. Entonces, para entender más allá de esto, vamos a ver qué nos dice la Directiva de la Unión Europea relativa a la protección de animales utilizados con fines científicos, la cual define el término procedimientos como cualquier utilización invasiva o no invasiva de un animal para fines experimentales u otros fines científicos con resultados predecibles o impredecibles, o para fines educativos que puedan causarle un nivel de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero equivalente o superior al causado por la introducción de una aguja conforme a la buena práctica veterinaria. Bueno, después de leer todo esto, vamos a ir desglosándolo poquito a poquito. Ya no estamos hablando nada más de una experimentación de hipótesis, sino también estamos hablando de otros fines científicos. Estos otros fines científicos los voy a decir posteriormente cuáles son, pero también nos está hablando que son fines experimentales, fines científicos y fines educativos. Ahora, también vamos a desmenuzar un poquito más, porque está hablando acerca de cualquier utilización invasiva o no invasiva de un animal. Cuando leemos esto, podemos darnos cuenta de que se está cosificando al animal, se le está viendo como una cosa. Pero si nos vamos un poquito más lejos de la definición, dice que pueda causarle un nivel de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero equivalente o superior. Bueno, también nos está hablando de que los animales sienten. Entonces, todas estas partes de esta definición de procedimientos, vamos a ir desmenuzando poquito a poquito a lo largo de esta plática. Pero para iniciar, vamos a ver a qué se refieren con otros fines científicos. Entonces, el uso de animales por fines científicos se ha utilizado en investigación básica. Como su nombre lo dice, que es la investigación básica, es la investigación base. Es donde surge todo el conocimiento. Esta es la que ayuda a entender el desarrollo de las funciones de los animales a nivel de comportamiento, fisiología, celular, molecular, etc. Entre ellas, bueno, podemos encontrar diferentes áreas o ramas. Por ejemplo, biología, química, bioquímica, fisiología, neurociencias, genética. Pero dentro de cada una de estas ramas, también hay subramas. Por ejemplo, dentro de biología, podemos encontrar biología celular, ecología, biología molecular, etc. Bueno, ahora también nos encontramos con la investigación aplicada. La investigación aplicada es la que surge a partir de la investigación básica. Y en esta podemos encontrar dos fines. Podemos encontrar los fines biomédicos y los fines industriales. Dentro del uso de los animales en los fines biomédicos encontramos, entre algunos, no son todos, nada más voy a mencionar algunos. Es, por ejemplo, la dinámica en enfermedades, nuevas tecnologías quirúrgicas, estudios preclínicos y el desarrollo de medicamentos. Y los fines industriales está el desarrollo de bienes, productos y servicios para el uso humano. En estos podemos encontrar pruebas de toxicología, productos de limpieza y cosméticos. Hay que recordar que cualquier producto que llegue a nuestras manos, cualquier producto químico que llegue a nuestras manos, anteriormente ha sido probado en animales. Entonces, cualquier producto de limpieza y cosméticos, anteriormente a que están en nosotros, han sido probados en animales. También los animales se usan para fines científicos, para investigación y docencia. Estos especialmente en investigación médica y veterinaria y docencia médica y veterinaria. Anteriormente, también se utilizaban mucho los animales para docencia a un nivel no superior, sino básico, elemental, en secundaria o preparatoria. Todavía era común que se utilizaran animales para hacer disecciones. Hoy en día está cambiando toda esta forma de utilizar animales. Y, bueno, mayormente se utiliza hoy en día en investigación y docencia en médica y veterinaria. Y también se usan para fines científicos, para investigación militar. Aquí tenemos dos tipos o dos fines, que serían fines preventivos, que serían para, por ejemplo, vacunas y cirugías. Y posteriormente, muy desafortunadamente, con fines ofensivos. Por ejemplo, para prueba de armas biológicas, tratamientos de radiación, veneno y quemaduras. Después de que ya abordamos esto y dejamos en claro cuáles son los fines científicos en los que se usan los animales, vamos a ver lo que vamos a presentar en esta ocasión. Bueno, vamos a empezar hablando acerca del beneficio del uso de los animales con fines científicos. Cuáles son los animales usados con fines científicos, el número de animales que son usados, qué países son los que más utilizan a los animales. Posteriormente, vamos a hablar acerca de la sintiencia animal, la ética en investigación y las tres R's. Vamos a hablar de la desmitificación del uso de animales en investigación, especialmente en biomedicina o biomédica. Y por último, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que observamos. Bueno, empezamos con los beneficios obtenidos gracias al uso de animales con fines científicos. A lo largo de la historia hemos tenido beneficios enormes gracias a la investigación animal. Estos beneficios han sido muchísimos y, bueno, podemos observar que son gracias al uso con los animales. Tenemos la penicilina, vacunas, estudios sobre enfermedades neurodegenerativas. Pero a pesar de que se utilizan mucho en estos tipos de tratamientos contra enfermedades, también se utilizan a los animales para realizar técnicas médicas. Por ejemplo, gracias al uso de animales se tiene o se ha logrado el trasplante rengal. Entonces, se utilizaron cerdos y perros y se ensayaron en ellos para que pudiera ser posible que existiera y fuera exitoso el trasplante renal. Ahora también, gracias a la experimentación que se ha hecho en conejos, es que nosotros tenemos hoy en día la posibilidad de tener transfusiones sanguíneas. Y más que eso, también con estas investigaciones se pudo permitir la conservación de sangre durante mucho tiempo. Entonces, lo que quiero que vean, bueno, a continuación se los voy a presentar. Lo que quiero que vean en esta presentación es que es muchísimo tiempo que hemos utilizado los animales, que han sido muchísimas cosas. No únicamente han sido cuestiones de salud, sino también han sido cuestiones técnicas médicas. Y no nada más eso, también se han descubierto cuestiones muy importantes en términos biológicos. Por ejemplo, el descubrimiento de los cromosomas. Y muchísima, muchísima de la información que se tiene acerca de la genética actual ha sido gracias a los experimentos realizados con moscas. También me gustó mucho esta diapositiva, porque independientemente de que nos muestra todo el tiempo y todo lo que se ha logrado gracias a la investigación con animal, también nos muestra la gran variedad de animales que se utilizan en la investigación científica. Entonces, podemos ver que no nada más son mamíferos, sino también podemos ver, por ejemplo, peces, moscas, anfibios, reptiles, etc. Esto nos lleva al siguiente punto, que es los tipos de animales usados en investigación con fines científicos. Bueno, estos animales que los voy a mencionar son los más representativos. No significa que son los únicos animales que se utilizan en investigación. Sin embargo, son los que mayormente se han utilizado. Aquí los voy a dividir en grupos taxonómicos. Y vamos a empezar primeramente con los mamíferos. Bueno, tenemos entre los grupos más usados a la rata y al ratón, pero también se utilizan herbos, huyos, hámsters, conejos, hurones, gatos, perros, caballos, cerdos, borregos, cabras, vacas y primates no humanos. Y después otros tipos de grupos que también son muy utilizados en investigación son las aves. Dentro de las aves podemos encontrar a las aves domésticas, que son las mayormente usadas, pero también encontramos a las aves de vida silvestre. Dentro de los reptiles encontramos a lagartijas, culebras, serpientes, tortugas e incluso hasta los cocodrilos. Dentro de los anfibios, los más comúnmente usados son ambistoma mexicano o el ajolote. Este es el animal que está causando furor ahorita porque es el que aparece en los billetes. Y también encontramos a genopus, que es la rana de uñas negras o mejor conocida como ranita de uñas negras. Pero hay otros anfibios, por ejemplo, la rana común. Ahora, el uso de anfibios es muy popular porque ellos tienen mucha cantidad de huevos. Los huevos son de un tamaño significativamente grande y aparte son transparentes. Entonces, puede ver el desarrollo embrionario de los anfibios causando con esto mucho gusto para el uso a nivel científico. Ahora, dentro de los peces, actualmente se utilizan muchísimo los peces cebra. Y, bueno, entre los crustáceos se utilizan mucho los apociles. En los moluscos se hace mucha investigación con pulpos y también en cuestiones de investigación de alimentos se utilizan mucho los postiones. Los insectos, bueno, los insectos, hay una gran variedad de insectos en los cuales se hace investigación, pero principalmente uno de los modelos biológicos más importantes a nivel mundial ha sido la mosca de fruta o mejor conocida como drosofila, que es esta. También se utilizan abejas, obviamente por su importancia, como polinizadores y también se utilizan hemátodos o que son estos pequeños gusanos. Pero también hay muchísimas otras investigaciones con otros animales invertebrados, como por ejemplo las sanguijuelas. Ahora, cabe destacar que estos animales son utilizados dentro del laboratorio, pero también fuera del laboratorio se utilizan muchos otros animales y muchos animales de vida silvestre también son utilizados con fines científicos. Bueno, de todos estos animales que hemos hablado, ¿cuáles son los animales más utilizados en investigación? Bueno, hasta lo tenemos pensado en nuestro subconsciente colectivo y nosotros cuando decimos, llevo muchísimo tiempo encerrado y es nada más me la paso estudiando, nada más estoy trabajando, dices, ya pareces hasta ratoncito de laboratorio. Bueno, como lo tenemos en este subconsciente colectivo, así es. Las ratas y los ratones son los animales que más se usan en investigación. Sorprendentemente, seguido por los peces y dentro de los peces, el pez cebra es el que es más utilizado. Posteriormente se encuentran las aves y después de las aves ya se encuentran todos los demás organismos para la investigación científica. Bueno, también les quería mostrar que a partir de 1950 hay un incremento en nivel mundial en el número y en el uso de animales con fines científicos y especialmente a los ratas y los ratones. Entonces, esto es debido a el aumento del desarrollo tecnocientífico en el área de biomédica. Y bueno, les puse esta imagen que es representativa únicamente de la Unión Europea, que también muestra algo muy parecido a lo que pasa a nivel mundial. Y es que los ratones y las ratas son mayormente usadas y posteriormente los peces y posteriormente las aves. O sea, sigue esta tendencia a nivel mundial, se sigue de manera particular. Ahora, se sigue y los animales son utilizados para investigación fundamental, como lo habíamos visto, para aplicada, para pruebas de toxicología, etc. Bueno, después de que ya conocimos esto, vamos a hablar acerca del número de animales usados en investigación. Bueno, antes de hablar de números así enteros y hablar acerca de cuántos son utilizados, vamos a esclarecer algunas cosas importantes. La primera es, la cuantificación mundial del número de animales usados con fines científicos debe ser estimada. ¿Pero por qué? Bueno, son muy pocos los países que publican las estadísticas del uso de animales con fines científicos. No todos los países que utilizan animales tienen publicaciones oficiales y no todos los que lo utilizan publican a la sociedad el número de animales que utilizan. Entonces, para realizar estimaciones mundiales, ¿no?, del número de animales utilizados en investigación, bueno, se tienen que obtener los datos a través de autoridades gubernamentales, por medio de sondeo de asociaciones y investigadores y por artículos publicados referentes a la investigación animal. Entonces, ya, con todo esto podemos ver que las fuentes pueden variar, que aquí me refiero a que las fuentes pueden variar, o sea, que no vamos a tener el número obtenido, por ejemplo, de todas las autoridades gubernamentales, sino se tienen que ir escogiendo o obteniendo de diferentes lugares y los esfuerzos de estimación toman su tiempo. Ahora, quisiera aclarar que, por ejemplo, los países que publican sus estadísticas del uso de animales en páginas oficiales, no los publican inmediatamente. Tiene un tiempo, por ejemplo, si se acaba de terminar el año de 2021, a finales o a principios del año, del siguiente año es cuando se envían los datos. Luego los procesan y luego son subidos a la red o son publicados. Entonces, lleva un tiempo específico, no es inmediato. Entonces, por eso es lo que me refiero a que llevan su tiempo estimarlo y lleva muchísimo esfuerzo. Bueno, para darles un ejemplo, les voy a platicar de esta investigación, que es, yo creo que una de las más certeras, se salió publicado en el 2019, pero habla de los resultados obtenidos en el 2015. Obviamente, esto debido a todo lo que ya les platicé o los antecedentes que ya les había comentado anteriormente. Bueno, en esta investigación se obtuvieron los datos de 179 países en los cuales se incluye México. Y se hicieron la estimación con base a publicaciones científicas de todos los países que no tuvieron la que no que no tienen las publicaciones en páginas o públicas o las publicaciones de datos oficiales en páginas. Se tuvieron que tomar todas las publicaciones científicas por medio de PUTMED y todas las investigaciones y artículos que venían y que utilizaban animales. A raíz de eso se hizo la estimación. Bueno, para el 2015 se calcula que 79.000 millones de animales fueron usados bajo procedimientos científicos. Con cálculos que también tomaron en cuenta, se observó que ha aumentado casi en un 37% el uso de animales a través de los años. Esto quiere decir que 10 años antes se utilizaban 37, aproximadamente 37% menos de animales. Bueno, estos datos están subestimados. Bueno, ¿por qué? Les explico. Bueno, porque para realizar esta investigación se tomó, se tomó los, nada más los animales que están dentro de la definición de animal de la Unión Europea, que son todos los vertebrados y los pulpos. Pero como habíamos visto, se dejaron atrás muchísimos otros grupos o taxones, por ejemplo, los insectos, por ejemplo, los ozofila. Entonces, está muy subestimado. Y también, obviamente, todos los países que no tienen publicaciones oficiales y nada más se obtuvo a raíz de las publicaciones científicas, todos sabemos que hay muchísimas investigaciones que se realizan y que no son publicadas. Entonces, no podemos saber en realidad cuántos números de animales son utilizados. Ahora, también, como lo habíamos visto anteriormente, no sabemos cuántos animales son utilizados con otros fines, aparte independientes de los que son publicados. Entonces, por eso este número está subestimado. Los últimos cálculos más o menos piensan que estamos ahorita en más de 100 millones o 100.6 millones de animales usados actualmente. Bueno, estos son los países del número de animales que más usan, que más son usados con cines científicos. Empezamos con China, posteriormente Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, Reino Unido, Brasil, Alemania y Francia. Bueno, también quisiera mostrarles que todos, bueno, que está subestimado estos números. ¿Por qué? Porque dependiendo del país donde se encuentran, tienen sus propias normativas y dicen cuáles son los animales que están sujetos a protección para experimentación animal y cuáles son reportados. El ejemplo más común es Estados Unidos. A partir del 2002 en Estados Unidos se cambió el término de especie para ser publicado en uso de animales en laboratorio. Entonces, en Estados Unidos no se contempla y no se publica el número de ratones, ratas, peces y aves. Y es algo grave porque son, como ya habíamos visto, los animales que más se usan. Bueno, y bueno, esto fue en el 2015, como les había comentado. Y bueno, obviamente esto va a cambiar a través del tiempo. ¿Y qué pasa con México? Bueno, este estudio dice que México se encuentra en el lugar número 22 de mayor uso de animales con fines científicos de 179. Bueno, ahora vamos a hablar, ya que terminamos toda esta parte tan, tan seca, tan de datos crudos, vamos a hablar acerca de sintiencia animal. Bueno, ¿qué es la sintiencia animal? Investigaciones neurofisiológicas, neuroquímicas, etológicas recientes han demostrado la sintiencia animal, que también es sinónimo de tener estados mentales. Entonces, ¿qué es tener estados mentales o sintiencia? Bueno, pues es definida como la capacidad de muchos animales de tener experiencias como gozo, miedo, dolor. Todos los que hemos tenido animales de compañía hemos sido capaces de observar la capacidad que tienen ellos de experimentar tanto gozo, miedo, dolor, alegría, placer. Bueno, otra palabra para definir sintiencia es conciencia. Entonces, aquí ya tenemos sintiencia, estados mentales o conciencia, dependiendo del autor, es como lo referimos. Bueno, ¿a qué se refieren con ser consciente? Bueno, un ser consciente es un sujeto de experiencia, es aquel que puede experimentar lo que sucede a sí mismo. Los animales pueden ser sujetos de experiencias y tienen estructuras fisiológicas que pueden dar lugar a la conciencia. Que acuérdense que es la conciencia la que puede experimentar. Todos los animales han visto que pueden tener pensamientos, tienen recuerdos y memoria, tienen capacidad de aprendizaje y tienen vidas y comportamiento complejos. Ahora, hay que aclarar, no es necesario tener ciertas habilidades intelectuales complejas para tener un estado mental o cualquier tipo de experiencia. ¿A qué me refiero con esto? No es necesario saber leer, escribir o hacer matemáticas para tener experiencias de gozo, de sufrimiento, para tener miedo o no tener miedo. Bueno, aquí les puse algunos ejemplos. Aquí vemos que se cayó una cabrita y de repente salta, lo ven que se está ahogando, salta un cochinito y le enseña cómo se tiene que salir. Esto nos está refiriendo que tiene varias cuestiones. Ahora, también tenemos este ejemplo de una ave que quiere tomar una semilla. Bueno, entonces la manera en que lo hace es mete un peso para que suba el agua y con eso puede tomar la semilla. Nos está refiriendo que ya tiene una capacidad de aprendizaje. Nos está refiriendo que es inteligente. Bueno, ahora, ¿qué se ha dicho científicamente referente a la conciencia animal? Bueno, en el 2012 se hace una reunión de los principales neurocientíficos mundiales, entre los que se encuentran neurocientíficos, neurofisiólogos, neuroanatomistas, neurocientíficos de la computación, y dan y hacen la declaración de Cambridge sobre la conciencia animal, en la que dice que independientemente de los sustratos anatómicos que tienen los animales, nos dicen que el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo a los mamíferos, aves y muchas otras criaturas entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Los más grandes investigadores nos están diciendo que los animales tienen conciencia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la ética en la investigación. Ya con todo lo que sabemos de la conciencia animal, vamos a ver qué es lo que dice la ética en la investigación y qué son las tres errores. Bueno, desde hace mucho tiempo, ya los filósofos no necesitaron tener toda esta abrumadora evidencia científica tan cruda, y, por ejemplo, Jeremy Betan dice, no debemos preguntarnos si los animales pueden razonar ni tampoco pueden hablar, sino pueden sufrir. A lo que nos lleva también al siguiente punto, que es Peter Singer. Singer es uno de los filósofos modernos más importantes acerca del cuidado y de la liberación animal. Singer está en contra del especismo. ¿Y qué es el especismo? Bueno, es una actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de otros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como humanos únicamente estamos viéndonos a nosotros. Somos favorables a nuestra especie y dejamos a un lado a la especie. ¿Pero qué nos dice también Peter Singer? Bueno, que todos los seres capaces de sufrir merecen el derecho de una consideración ética. Todos deben ser tomados en cuenta con la misma importancia. Aquí no nos están diciendo de cuánto sabes o qué es lo que puedes decir. Aquí no están diciendo de que cualquier ser vivo capaz de sufrir merece una consideración ética. Con esto, yo les haría la siguiente pregunta. ¿Qué sentirías si experimentaran contigo? Ahora, tomamos en cuenta que tenemos, cuando tienes un animal en el laboratorio, él se encuentra únicamente en una caja, en una pecera, independientemente. Nunca va a salir del lugar donde se encuentra y siempre va a comer lo mismo. Y siempre le van a dar las mismas cosas. De comer y a... Y aparte de eso, te van a tomar y van a experimentar contigo. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué sentirías si experimentaran contigo? Bueno, la capacidad que tienen los animales de sentir estados emocionales positivos y negativos, nos hace entender que disponer de ellos conlleva responsabilidades. Entonces, tenemos que tomar en cuenta una perspectiva integral, pero ya no nada más de su salud física, sino también de un bienestar mental. Bueno, en la década de los 60's, se establecen los principios rectores para el uso ético de los animales en procedimientos experimentales, gracias a Russell Janbruch, que llaman o inician las tres R's, que son reemplazo, reducción y refinamiento. Bueno, a continuación, les voy a explicar cada uno de ellos. También, actualmente, ya se habla de la cuarta R o la R de responsabilidad. Cualquier investigador o persona que tenga contacto con un animal para fines científicos debe de tener la responsabilidad que llega con ella. Y también la responsabilidad entra dentro del reemplazo, dentro de la reducción y dentro del refinamiento. Bueno, empezamos con reemplazo. El reemplazo es entendido como la aplicación de métodos que sustituyen o evitan el uso de animales. Puede haber de dos formas. Pueden ser los reemplazos completos y los parciales. Los reemplazos completos se refieren a los métodos que evitan el uso de animales para uso científico, entre los que se incluyen, por ejemplo, voluntarios humanos, cultivos de células y tejidos, modelos matemáticos y modelos en computadora, líneas celulares o estos modelos que aquí podemos observar, que son modelos para enseñanza. Entonces, actualmente ya no necesitas tener un animal vivo para poder inyectar, bueno, para poder ensayar las nuevas técnicas desde cómo realizar una inyección o para conocer la anatomía. Dentro de estos reemplazos es cuando ya llegan aquí todo lo que son los nuevos métodos alternativos al uso de animales, que es que llega aquí toda la tecnología que está haciendo, que está dando muy buenos resultados y que está siendo muy alentador para dejar de utilizar a los animales. Bueno, y también se encuentran los reemplazos parciales. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, en vez de utilizar a los animales que comúnmente se usan, se están utilizando los animales que con base en los pensamientos científicos actuales, se piensa que estos animales no son capaces de experimentar sufrimiento, por ejemplo, los invertebrados, por ejemplo, los nematos, ¿no? Esto ya caería en otro tema o otro dilema ético porque se piensa, bueno, y se sabe que sí tienen y sí se experimentan sufrimiento en ellos, pero bueno, hasta actualmente eso es lo que se refiere a reemplazos parciales. Y también se incluye tejidos tomados de animales muertos para el propósito, o sea, ya matan a un animal y utilizan el tejido del animal en vez de que el animal esté siendo utilizado constantemente para la experimentación. Ahora, reducción. Bueno, te requieren los métodos que ayudan a reducir el número de animales que se usan en experimentación. Bueno, para hacer una reducción, primero se necesita un diseño apropiado y análisis de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas a hacer una investigación, debes de decir el tamaño de muestra que vas a utilizar. Anteriormente se decía, entre mayor número tienes, o entre mayor número de animales tienes, mejor te van a hacer tus análisis estadísticos. Ahora se ha visto que no es cierto que se necesita tener un tamaño de muestra adecuado a tu tipo de investigación. Por ello, para hacer una reducción se tiene que diseñar apropiadamente y tener un análisis robusto de datos. Hay programas como G-Power que se encuentran en internet y que te pueden ayudar a realizar este tipo de diseños. Bueno, también es la recopilación de la máxima información posible por animal. ¿Qué significa esto? Si tú estás utilizando un animal y quieres ver, por ejemplo, los efectos de cierta droga en el hígado, también puedes utilizar otros tejidos. Por ejemplo, corazón, cerebro, pulmón, intestinos. Eso es a lo que llamamos recopilar la máxima información posible por animal para que no se utilice otros animales para la misma sustancia, pero ahora en otro órgano. Bueno, también es compartir recursos y datos entre grupos y organizaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por lo general, cuando uno hace una investigación, no se da a conocer qué investigación se está haciendo, no se hace público. Entonces, recordemos que esto es una cuestión a nivel global, es una cuestión a nivel mundial. Entonces, lo que se puede estar haciendo en Europa, se puede estar haciendo en Asia, se puede estar haciendo en América. Entonces, si se dicen qué tipo de información se está haciendo, sería factible no utilizar a los animales para esa investigación, puesto que ya se está realizando. E independientemente, también si se reúnen todos los grupos de datos y todos los grupos de información que se tienen, pueden hacer pruebas estadísticas importantes con toda la unión de los datos para que se hagan nuevas publicaciones sin la necesidad de utilizar nuevos animales. Ahora, también la tecnología ya ha llegado y ayuda a esta reducción. Por ejemplo, imagen por resonancia magnética, en la cual nada más necesitas un animal para obtener la información que tendría que necesitar varios animales. Por ejemplo, si tú quieres ver el desarrollo de una enfermedad únicamente con la imagen por resonancia magnética, tendrías que utilizar un animal para ver cómo se va desarrollando, por ejemplo, un tumor. A diferencia de que si no utilizas, tienes que tener muchísimos animales para ver cómo se va desarrollando desde la primera fase, desde que son, hasta que ya el tumor llega a ser muy grande. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del refinamiento. ¿Qué es el refinamiento? Bueno, son todos los métodos que ayudan a minimizar cualquier dolor, angustia o sufrimiento innecesario que mejoren el bienestar animal. Bueno, ¿qué nos lleva con esto? Pues mejora las instalaciones en las que se encuentran los animales. Aquí les muestro un pequeño video acerca de los ratones. Los ratones se ha visto que para que se sientan bien, se sientan a gusto, no necesitan nada más tener una caja con su sustrato. Les puedes poner ciertas actividades, ciertos laberintos, para que ellos tengan oportunidad de sentirse mejor. Ellos son muy buenos escalando. Entonces, se ha visto que si mejoran las instalaciones en las que se encuentran los animales, incluso pueden resultar de mejor manera y de mejor calidad los resultados de tus análisis. Bueno, también está minimizar el dolor y el sufrimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ya que vamos a experimentar con animales, vamos a hacer todo lo posible para que ellos tengan el mínimo dolor posible y el sufrimiento y ver cuál es el momento indicado para darles una eutanasia humanamente digna y sobre todo procurar el bienestar. Bueno, para procurar el bienestar, vamos a hablar de las cinco libertades o dominios. Bueno, ¿qué son estas? Son las necesidades mínimas que deben de tener todos los animales, además de que son los indicadores del bienestar animal. Entonces, tenemos todos, para que estén con bienestar, todos los animales deben de estar libres de sed, libres de hambre y mala nutrición. ¿Y cómo podemos lograrlo? Bueno, primero, pues proporcionándoles que tengan acceso a agua, a una dieta, que tenga todos los instrumentos necesarios. También que estén libres de incomodidades. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues proporcionándole una mente apropiada, ¿no? Que incluya un lugar donde puedan descansar, donde se puedan refugiar, donde se sientan confortables. También que tengan otra libertad, es que estén libres de dolor, lesiones y enfermedades. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues gracias a la prevención o por un diagnóstico y un tratamiento rápido y tener veterinarios a disposición de los animales. Libres para expresar su comportamiento normal. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Dejándolos ser ellos y dejándolos ser al animal tal cual son. Entonces, le podemos proporcionar un espacio suficiente y aparte compañía de otros animales de la misma especie, si es que son sociales. Y bueno, y libres de miedo y sufrimiento emocional. Con esto les vamos a asegurar condiciones que inviten sufrimiento mental. Ahora, cuando nosotros nos referimos a animales en experimentación, es difícil y es hasta contradictorio que ellos estén libres de dolor, lesiones y enfermedades. ¿Por qué? Porque para la investigación en biomedicina, por ejemplo, se tienen que enfermar a los animales. Nosotros les causamos las enfermedades. Es más, ya genéticamente traen las enfermedades. Y obviamente también a la hora de manipularlos y estar en experimentación constante, bueno, también se hacen y se ocasiona que haya un sufrimiento mental que dé miedo. Bueno, por lo tanto, para realizar una investigación científica, se tiene que hacer un análisis daño-beneficio. ¿Qué es esto? Es una ponderación de ver cuáles son los beneficios y cuáles son el daño y el costo que va a traer a la investigación. Cuando hablo de beneficios, es, por ejemplo, el valor social de la investigación. ¿Qué es esto? No es lo mismo realizar una investigación para conocer algo o una pregunta a, por ejemplo, buscar una cura para la malaria, para el cáncer. Ahora, también el beneficio tenemos que ver la viabilidad. ¿A qué me refiero con viabilidad? Es la probabilidad que tiene de que lo que vamos a hacer tenga resultados positivos. Ahora, también el beneficio va a ser que vamos a tener avances en el conocimiento. ¿Y cómo vamos a tener estos avances en el conocimiento? Bueno, eso va a ser gracias a la metodología y esta metodología debe de soportar y tener una válida de resultados. Bueno, entonces, aquí vamos a ver que también puede, que el daño va a ser a los animales y este daño va a ser a través de estados físicos y estados afectivos. Bueno, Ponce en el 2007 nos muestra esta ponderación de análisis daño-beneficio y nos los muestra en seis etapas. La primera es los beneficios que tienen que tener un valor potencial. ¿Qué significa con esto lo que les había dicho? ¿Qué contribución podría tener a la investigación? Posteriormente, una contribución efectiva. ¿Qué es esto? Es la probabilidad, lo que ya habíamos visto antes. Luego es, ¿en realidad se necesita un animal para hacer la investigación? Si no se necesita un animal, vamos a buscar otro tipo de alternativa. Aquí entra el principio de reemplazo. Ahora, dentro de los daños, ya sabemos que lo vamos a dañar, pero vamos a hacer todo lo posible para dañarlo menos. Entonces, aquí entraría el principio de reducción y principio de refinamiento. En daño previsto es que ya sabemos que va a tener un daño y que va a morir. Entonces, si ya sabemos eso, vamos a darle un final humanamente posible al animal y también cuando esto implique. Y por último, después de leer todos estos puntos, se tiene que hacer una ponderación ética. ¿Y qué es esto? Es ver o pesar los beneficios contra los daños. Si son más los daños que los beneficios, no sería ético realizar la investigación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de desmitificar un poquito la experimentación con animales en biomedicina. Aquí tenemos un doble de estándar moral en la ciencia. Por un lado, decimos que los animales son muy similares a los humanos y por otro, decimos que son muy diferentes. Y decimos, los animales son muy similares a los humanos. Compartimos genes, tenemos la misma fisiología, compartimos cómo funciona el hígado, corazón, sistema nervioso. Por eso, se aprueba que los usemos como modelos de experimentación. Pero, por otro lado, los animales son muy diferentes a los humanos. Por lo tanto, es correcto experimentar con ellos y además no merecen consideración moral ni ética. Bueno, ahora, en tanto que los animales son muy similares a nosotros, se argumenta que no se deberían asometer a un animal a experimentos que la sociedad no se aceptaría moralmente si fueran realizados en humanos. les voy a presentar un video muy rápido. Espero que se oiga. Si no tiene subtítulos, es del profesor Jacob Nimes de la Universidad Hebrea de Jerusalem y nos habla acerca de ensayos clínicos en animales. Gracias. Gracias. Bueno, ya lo escuchamos de viva en voz a un experto en ensayos clínicos. Ahora, ¿qué va a pasar o qué ha pasado con los estudios realizados con animales? Bueno, se ha observado que no se pueden reproducir. Se observó que de 53 artículos estudiados, el 98% de estos que eran cáncer no se pudieron reproducir. ¿Qué quiere decir que no se pueden reproducir? Que no se pudieron volver a hacer. Esto es debido al diseño experimental pobre y que tenían informes incompletos. Ahora, como les había dicho en un principio, no se publica. Cuando tú haces una investigación y estás utilizando animales, el fin último es la publicación, pero muchas ocasiones no se publican. ¿Por qué no se publican? Porque no salen los resultados significativos, porque únicamente se quedan en tesis y no salen publicados. Por lo tanto, no hay ganancias de conocimiento, hay desperdicio de recursos y aparte otra vez utilizas animales porque si no se publican, sabes que ya no se ha hecho esa investigación y dependiendo del autor, se menciona que del 33% al 50% de los trabajos utilizados con animales no son publicados y bueno, no llegan ensayos clínicos. de este estudio, de 76 estudios realizados con animales, 18 fueron contradictorios, no se tradujeron en ensayos clínicos el 45% y únicamente el 37% sí se replicaron en humanos. De este 37%, únicamente el 10% de los estudios realizados con animales fueron autorizados en el uso de pacientes. Esto significa que el 90% de los estudios realizados con animales en biomedicina para el uso de medicamentos fallan. Bueno, ya para terminar, tenemos evidencia científica, evidencia metodológica, el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas más precisas que están debilitando los argumentos del uso de animales en experimentación. Hay mucho trabajo que hacer y tiene que ser colaborativo y tiene que ser entre ciencia, tecnología, fisiología, filosofía y la ética para llevar a un consenso en el uso de animales con fines científicos. Bueno, sabemos que actualmente los animales se van a seguir utilizando. Bueno, si vamos a seguir utilizando, tenemos que usar las cuatro R's, un análisis daño-beneficio y tener una responsabilidad social y ética. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pati, qué plática tan interesante de un tema absolutamente relevante y con muchísima relación para los derechos, con los derechos humanos. Pati, hay muchísimas felicitaciones, la gente dice que qué plática excelente, tan padre diste, tan interesante. yo tengo algunas preguntas que quisiera hacerte antes de pasar con nuestra siguiente conferencista. Quería preguntarte si existen regulaciones legales a nivel nacional o internacional para el uso de animales en la experimentación. Sí existen y esto va a depender del país en los que se encuentran. Por ejemplo, en Estados Unidos está la la ley de protección de protección animal que es la ley de bienestar animal en las que se estipula a los animales en investigación. Como se los había comentado, dependiendo del país van a ser las regulaciones. En Estados Unidos sí se regula y se pide por ejemplo que todos los animales que se utilicen en investigación tienen que ser reportados y se diga en qué, cuántos fueron y en qué se utilizaron. Eso es en Estados Unidos. Por ejemplo, en la Unión Europea también está la directiva de la Unión Europea en que todos los miembros de la Unión Europea tienen que tener esto mismo de que se tienen que publicar el uso de animales en que se publican y además algo muy importante ellos reciben visitas a los lugares donde son checados cómo se encuentran los animales. Entonces, sí hay regulaciones. ¿Qué hay en México? En México tenemos la NOM 62 que es la encargada en ver cómo se cuidan a los animales en experimentación. Esta está encargada más bien a bioterios. Sin embargo, en México no se piden el número de animales ni las especies que son utilizados. Entonces, no hay como una regulación como tal. Ahora, lo que se está implementando en México es que los lugares donde se experimente con animales deben de tener siguales. ¿Qué son los siguales? Que son estos consejos éticos para el bienestar animal en los cuales son responsabilidad de las personas que están dentro de la institución de revisar el experimento, ver que tiene todas las condiciones adecuadas para que se lleve a cabo y realizar este balance que te había comentado de daño y beneficio. Pati, a mí me da la impresión de que gran parte de los experimentos, o sea, por todo lo que dijiste desde luego, que los experimentos con animales son innecesarios, simulaciones, reemplazos, todas estas cosas. También me queda la duda de si desde el punto ético y legal se considera del mismo modo y desde tus estudios de bioética desde luego en la experimentación con seres más simples, no soy bióloga, entonces a lo mejor no lo sé bien, pero seres más simples como insectos o peces cebra y seres más complicados como gorilas y chimpancés, porque cuando yo he escuchado de los experimentos por ejemplo con gorilas y chimpancés, pues a mí me da escalofríos porque siento que son casi idénticos a las personas en términos de sentimientos, etcétera. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? ¿Hay niveles de regulación del uso de estos animales, de la ética, etcétera? Mira, desde mi punto de vista, quien más tiene regulaciones para los animales es la Unión Europea y la Unión Europea regula a todos los vertebrados en los que incluyen mamíferos, en los que se incluyen peces, ranas, reptiles y pulpos, pero se dejan a un lado lo que son hemátodos, lo que son insectos, lo que son los crustáceos como los acociles. ¿Por qué? Porque la investigación actual o la ciencia actual todavía no ha demostrado a ciencia cierta que ellos tienen estados mentales o conciencias son capaces de sufrir como tal. Entonces, eso es dependiendo del país en el que se encuentra. Ahora, ya hay muchísimos países en los que se está impidiendo la investigación con los con primates no humanos y se está y tienen y para hacer investigación con primates humanos son regulaciones muy, muy estrictas y actualmente uno de los temas más importantes y controversiales que está teniendo la ética animal en experimentación es el uso de animales, no mamíferos en experimentación incluyendo a los insectos, incluyendo a los nemátodos. Ahora, este Nietzsche nos dijo que la moral tiene criterios estéticos porque estamos cuidando más a los primates a los perros que por ejemplo a los cerdos ¿no? ¿y por qué a los humanos nos duele más experimentar con animales más similares a nosotros que por ejemplo con las ratas o con las cucarachas o los insectos? Ahora, hay investigaciones hechas en drosofila que es la mosca de fluta que si se hicieran en humanos serían atroces pero bueno gracias a eso hemos te digo es una ponderación gracias a eso sabemos mucho de la genética por ejemplo gracias a las investigaciones con drosofila sabemos que hay genes que regulan el que se tengan patas y antenas bueno con eso sabemos que hay genes gracias a eso con eso tenemos brazos ¿no? brazos y manos entonces por eso se argumenta que tenemos que tener investigación que no debe de ser permitida a los animales que no fuera justificable para los humanos pues está interesantísimo Pati creo que podríamos seguir hablando de esto por horas pero tenemos que seguir con el programa entonces te agradezco enormemente tu participación en este ciclo nos encantaría seguir platicando y colaborando contigo en estas cosas que son en este tema tan relevante también para los derechos humanos y desde luego para los derechos de los animales muchísimas gracias un abrazo gracias a ustedes y espero que nos vemos pronto gracias hasta luego bye gracias